En diciembre se registraron 420 personas como demandantes de empleo en la oficina del INAEM de la comarca del Giloca. Son 8 más que en noviembre de este año y 65 menos que en diciembre de 2016. Del total de inscritos el mes pasado, 188 eran hombres y 232 mujeres. El aumento de demandantes de empleo se experimentó principalmente en la agricultura y ganadería, 8 con respecto al mes anterior. La construcción también aumentó sus demandantes en 1 pasando así a 26. En cambio se redujo en el sector de la industria con 3 para 2 menos y el sector de servicios con 2 menos. También las personas que no habían tenido empleo anterior aumentaron una más pasando así a ser 30 personas. Por etapas de enseñanza, de los 420 registrados en la oficina del INAEM en el Giloca, 134 personas tenían con mucho estudios primarios. 171 habían alcanzado hasta la primera etapa de la educación secundaria, 39 adxillerato, 27 enseñanza media de formación profesional y 15 de formación profesional superior y 34 habían superado estudios universitarios. En cuanto a la prestación de ayudas económicas, 223 de las personas registradas no tenían ningún tipo de prestación, 109 se obtenían prestación contributiva, 38 el subsidio por desempleo y 37 esta misma ayuda para personas mayores de 52 años. 10 se benefician de la renta activa de inserción y 3 de la ayuda de acompañamiento. Por último, el puesto de empleo más demandado entre las mujeres fue el de personal de limpieza, seguido de cerca por el de peón de la industria manufacturera, dependiente de comercio y peón de la industria de alimentación. Mientras tanto, entre los hombres, la profesión más demandada fue de peón de la industria manufacturera.